Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles a través del portal del Museo Regional de Chiapas. Gracias a quienes se están conectando en este momento y muchas gracias a las personas que están aquí de manera presencial en la sala de usos múltiples del Museo Regional de Chiapas. Continuamos con las conferencias del mes de julio y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante. El tema es presencia española en Chiapas y sus intereses económicos, la encomienda del azúcar. ¿Qué sucedió después de esa? ¿Cuáles fueron las relaciones económicas y este tema del azúcar que generó gran controversia en esos peninsulares que estuvieron aquí en el estado de Chiapas? Pues de eso nos va a hablar hoy el maestro Luis Manuel Gamboa Sáenz, para quien pido, por favor, les demos un aplauso. Bienvenidos. De antemano, gracias por aceptar mi invitación. El maestro Luis Manuel Gamboa Sáenz es chepaneco, es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, MAENA, y es maestro en educación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha incursionado en la academia con mucho éxito. Le hemos visto y platicado su experiencia académica a niveles de preparatoria, de secundaria. También colaboró con una universidad de Guatemala, cuyo nombre es la Universidad de Valle de Guatemala, y también en el ámbito universitario aquí en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Actualmente está estudiando el diplomado en penitaje antropológico, pero quiero decir antes que está a punto de regreso de la maestría en historia, y así tiene ya el doble título de maestría en educación y en historia. Y por si esto fuera poco, es ya un estudiante inscrito en el doctorado en ciencias sociales en el Centro de Estudios Sociales de México y Centroamérica, en CESMECA de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Él es asesor en información histórica para el Centro de la Chiapas, colaboró en este lugar y colabora en el rubro de los catálogos históricos del siglo XIX y siglo XX. Hizo un levantamiento de muchos templos coloniales y muchos datos que estaban inconsistentes en este famoso catálogo de bienes históricos y coloniales. Ha publicado artículos relacionados a los usos y costumbres del aguardiente en Chiapas, un tema muy interesante cuya maestría se ocupó justamente de indagar muchos aspectos de este tema, ¿cierto? Relacionados en maestría. También tiene un libro titulado Cross Piss para los Santos, un estudio en lo histórico del aguardiente en los Santos de Chiapas. Es decir, ha llevado este tema hasta la boda editorial y bueno, ha participado en congresos nacionales como ponente. Me da mucho gusto recibir a un chaponeco tonto en la materia histórica, en la materia colonial, sobre todo. Hay pocas personas que abordan esta etapa histórica y colonial. Y Luis es uno de ellos. Maestro Luis, bienvenido. Presente español en Chiapas y sus intereses económicos, la encomienda de la azúcar. Bienvenido, Maestro Luis. Muchísimas gracias, doctor. Sí, efectivamente. El tema de la producción del aguardiente en Chiapas es lo que me ha llevado a investigar sobre el azúcar. Pero al estar revisando la documentación histórica, me percaté de ciertas inconsistencias, de lo que ya estaba argumentado y que habían faltantes de información. Entonces, este proceso de investigación ha llevado a replantear la llegada de los españoles en su incursión en Chiapas y cuáles son esas necesidades sociales y culturales que va a haber para implementar un nuevo modelo de producción agrícola. Y pareciera que es algo innecesario, pero la caña de azúcar es uno de los alimentos principales que están exportando los españoles a diferentes puntos de sus sitios conquistados para implementar el cultivo, la cosecha, posteriormente llevarlo a la producción y transformarlo a lo que es el azúcar glásico, el azúcar blanca y venderla a nivel global. Según el mercado a nivel internacional, es para el siglo XV, expansiva por parte de la corona hispánica de los reyes católicos y que esta política va a ayudar a justificar esta parte de querer crecer. Y, bueno, una breve reflexión sobre las incursiones que ha dado. Este trabajo llevo alrededor de tres años y medio de trabajo realizándolo y lo he manejado desde una forma de análisis de la historia oficial, construido desde la historia objetiva cultural, visualizando elementos culturales que ellos traían, he ido analizando perspectivas filosóficas que existían en la época del siglo XVI, cuál era el pensamiento que recibían estos españoles y posteriormente he trabajado a partir de los métodos para hacer historia, lo que proviene desde la historiografía. Entonces, el método que yo he utilizado para ir proponiendo todo este trabajo es el proceso de larga duración, porque rasqué desde el origen de la caña de azúcar y cuál es su proceso de uso y de transformación por todo el planeta, hasta el siglo XVI, claro, hasta ahí me quedé. Posteriormente, realizo análisis epistemológico desde la filosofía griega, porque es enfocarse en dos elementos, como les mencionaba, esta cuestión de historia objetiva cultural. Recordemos que el pensamiento medieval está presente y está muy marcado Platón. Platón, con su mundo de las ideas, está elementalmente arraigado en la construcción del hombre civilizado en Europa durante el siglo XVI. Entonces, acá nosotros tenemos un texto muy bueno que se llama Utopía, que fue escrito por Tomás Moro, y este texto va a ayudar a crear y a idealizar cómo debe ser el hombre conquistador, qué debe de tener, qué parámetros tiene ese hombre conquistador para que él sea, tal cual. Entonces, por eso no estoy entendiendo esta cuestión desde la epistemología y con los fundamentos de hierro. Y aparte, desde el punto aristotélico, hacer las preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, porque son muy funcionales. Todavía se necesitan plantearse sobre qué es lo que se ha dicho y cómo se ha dicho en la construcción y la historia de esta etapa del siglo XVI. Aparte de eso, estoy manejando entre el método una cuestión hermenéutica, general, no, de Heidegger, del ser y el estar, y con eso estoy dividiendo el proceso, el suceso y el acontecimiento. Porque esto ya es algo más teórico, pero realmente al estarnos dividiendo, se puede percibir cómo se van dando los cambios y estos cambios van a generar transformaciones sociales y las transformaciones sociales van a marcar hitos puntuales del cambio de la vida social. Entonces, ya empezando con el método, para iniciar este tema, creo que es necesario podernos preguntar si realmente existía España, porque siempre nos han platicado qué es que España y España vino y nos conquistó, nos dominó, ellos ya que eran entonces ideología, pero realmente existía España. Bueno, nos hemos dado cuenta realmente que lo que nosotros decimos que España era todo el país que vemos ahorita, realmente eran dos coronas que se habían aliado, que con un matrimonio hicieron una propuesta de unificación de la península. Y entonces con esta propuesta de la unificación de la península, se va a empezar a construir la idea de España. España, no era España realmente, no existía, eran las coronas las que estaban presentes y estas coronas eran dirigidas por los reyes católicos. Entonces, a partir de eso, los hispanos que existían en la península imbérica eran descendientes de familias que habían sido dominados por 800 años por los árabes, por los bereberes, y estos se habían luchado junto con los romanos para su propia libertad. Entonces, estas familias importantes que empezaban a marcar un punto de cambio y de transformación en las tierras hispanas y en la península imbérica, pues empezaron a tener posición social y cultural, llegaron a ser nombrados como hidalías, o familias infanzonas, que son familias que se ayudan entre ellos y que van apoyando la corona militarmente, que por eso van ganando rayos. Entonces, con la unificación de las coronas, se inicia todo un movimiento de la península imbérica durante esta misma etapa, entre el siglo finales del XV y principios del XVI, de expansión, se empiezan a unificar, se empiezan a unificar todos estos reinos. 1522, 1523, más o menos se logra tomar el poder del reino de Granada y unificarlo a la corona hispánica. Entonces, realmente no tenemos una España notaria, sino que son la corona que decide crecer. ¿Y con qué crece? Bueno, pues buscó apoyo desde el Vaticano con diferentes tipos de familias. Las familias inovesas, que eran familias mercantes, que controlaban prácticamente el mercadeo naval. Las familias venecianas, que eran familias militares, que ellos ayudaban con el poder de los ejércitos. Y las familias hidalías e infanzonas, que les comentaba un momento. Y esas familias son las que van a tener, todos esos tres grupos tienen un punto importante dentro de la etapa de la expansión de España hacia el resto de América, ¿no? Con esta cuestión del descubrimiento. Entonces, es una función social que van a tener ellos presente. Porque aparte de que ellos están ahí, están apoyando a la corona, están gestionando cuestiones económicas porque están ayudando con poder económico para que la corona española pueda ejercer conquistas. También están ayudando con políticas públicas, están ayudando con la gestión de economía, están ayudando con implementar nuevos modelos, bueno, bajo el sistema de paisaje, nuevos modelos económicos para poder hacer crecer esta unificación. Entonces, como les comentaba, está presente el comercio, que son los navegantes mercantiles, el principal comercio en estos tiempos es los fabricantes de paño, los productores agrícolas, hay un conflicto ahí porque se piensa que España era sumamente productiva, pero ya revisando documentos y artículos ya publicados, me topé con un artículo que decía que durante esta etapa del cambio de Carlos a Fernando, de los reyes Carlos al rey Fernando, va a haber un cambio ecológico y ese cambio ecológico va a hacer que disminuya la capacidad de producción agrícola para España y eso va a ser algo que les va a obligar a tener que producir en el resto de sus tierras mayor cantidad de alimentos para poder estar insertando dentro de la península. Y la gestión militar, la necesidad de fabricar paño era justamente para los uniformes de los militares venecianos que estaban luchando en el resto de Europa en esta guerra de los 30 años. Dentro de las políticas, como les iba comentando, pues, que se iban complementando, ¿no?, las políticas expansivas y el apoyo moral, ¿no? Entonces, aquí quiero dejar algo muy marcado, lo que es suceso, acontecimiento y proceso, una pequeña diferencia entre los tres elementos, porque muchas veces desde la historia creemos que es lo mismo, pero realmente son tres palabras que tienen un sentido que se complementan, ¿sí?, que el suceso ayuda al acontecimiento a existir y el acontecimiento ayuda al proceso a dar pie. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de estos tres elementos, podemos ir viendo cómo en las reuniones el rey y sus allegados podían marcar sucesos y esos sucesos nos iban a llevar a acontecimientos, huilaciones, guerras de conquistas, y entonces estos acontecimientos van a marcar el proceso del cambio, ¡pum!, llegaron e impusieron una nueva cultura en un lugar. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no?, el descubrimiento de América, como tal, la conquista de nuevas tierras, y de las conquistas de nuevas tierras nos lleva a la creación de nuevas leyes. Y todo esto nos va a llevar a construir nuevas sociedades, por eso como entre otras cosas. ¿Por qué? Porque construir otras sociedades hablamos del proceso sincretismo, de aconturación, de multiculturalismo, que se va a llevar entre estos elementos la correlación que hay entre los indígenas y los hispanos. No son españoles, son hispanos. Hay grandes discusiones que se van a dar, por ejemplo, este, Inés de Sepúlveda contra Ferratolomé de las Casas, se van a disputar frente al Papa de por qué son justas las causas de la guerra contra los indios. ¿Y por qué les tenemos que hacer una guerra a hijos de Dios? ¿No? Hay una discusión de que si son o no son. Entonces, estos procesos están generando cambios y transformaciones dentro del pensamiento de ellos. Ese hombre ideológico o utópico está cambiando y está ayudándose a construir un humanismo distinto. El descubrimiento de América también les afecta a ellos, pero desde la cuestión ideológica. Entonces, ¿qué fenómenos estaban aconteciendo en Europa? Estaba el luteranismo, estaba el inicio del capitalismo, o muchas personas le llaman el percapitalismo incipiente. También está el inicio del humanismo. Hay guerras político-religiosas, lo que les comentaba hace un momento, para eso las familias tenecianas necesitaban uniformes para esas guerras. Aparte estaban las guerras de conquista, pero hay haber tantas guerras, hay que haber producción alimenticia y hay un desabasto interesante de alimentos. Entonces, ya enfocándome directamente a esta cuestión de la conquista, la necesidad de la conquista va a marcar etapas de expansión. No llegaban directamente a América, los hispanos. De las primeras conquistas que nosotros podemos datar, es principios del XVI, es las Islas Canarias. Ahí llegaron mucho antes de que llegaran aquí a tierras mesoamericanas. Y en las Islas Canarias fue muy relevante porque se constituyeron diferentes elementos sociales, se constituyeron diferentes elementos políticos. Con la conquista de las Islas Canarias, se permitió crear un libro que se llama El Gran Libro Rojo de la Gran Canaria. Ese libro, para mi investigación, fue muy importante porque aparecen las leyes de cómo deben de ser conquistadas las tierras. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué alimentos deben de llevar? ¿Por qué? ¿Cómo que qué alimentos deben de llevar? Pues justamente porque el conquistador va a tardar muchos meses en ese sitio y tiene que implementar cierto tipo de producción porque están acostumbrados al pollo o a la gallina, están acostumbrados al borrego o a la res, a la gallina de azúcar, están acostumbrados al ligo y no al maíz. Entonces, con esta correlación de la aparición de este texto del Gran Libro Rojo, va a marcar un parámetro de cómo debe de hacerse la conquista y a partir de cómo debe de hacerse la conquista, cómo se debe tratar el espacio geográfico y con ello constituir un modelo productivo que va correlacionado a dos cosas. El uso de la gallina de azúcar y del ganado. Pero estos dos tienen que ser de tal forma para que no destruyan la ecología local porque si la llegan a destruir, van a afectar con el ecosistema que se está modificando al introducir esta producción. Entonces, la organización de las tierras. ¿Qué es lo que va a suceder? Llegan o quitan, le quitan las tierras a los pobladores nativos y ellos se las apropian y las empiezan a reestructurar. Aparece la encomienda formalmente y con esta cuestión de la encomienda ellos son los encargados de hacer y de decidir. Son los representantes de la corona en las nuevas tierras. Organizan las políticas. ¿Cómo? Establecen un modelo de vida similar a la corona pero fundados por ellos. Aparece ahí entre metido entre líneas la idea de la utopía de la creación de nuevas sociedades. ¿Por qué? Porque son sociedades idóneas donde se deben representar los valores. Por eso llega tan rápido a los sitios conquistados la iglesia católica para implementar esas ideas. Y entonces viene la reestructuración cultural entre la iglesia y empieza a reestructurar. Dice, todo lo que tú tienes es malo, son cosas demoníacas y las tienes que eliminar. Sin embargo, no acepta ningún elemento fuera de lo que ya está dicho. Es algo muy de los griegos. De hecho, creo que fue Aristóteles el que me va a mencionar que todo aquello que no fuera griego era bárbaro y todo lo bárbaro era desconocido y malo para ellos. ¿Por qué? Porque era parte de lo que no se podía controlar desde la ideología griega. Entonces, esto retomado para la iglesia católica, todo lo que no fuese parte de la iglesia católica era demoníaca y tenía que desaparecer. Por eso hay una reestructuración cultural. Y entonces, estas reestructuraciones culturales empiezan en las Islas Canarias y de ahí se trasladan hacia lo que es Mesoamericano. Y viene lo más importante, la expansión del reino. Allí se está constituyendo lo que es España y aquí se va a construir la nueva España. Hay una importancia del por qué se llama el reino de la nueva España y no es el reino de España. Hay una cuestión dentro del discurso político inmerso que va a permitir decir si, esto es lo nuevo pero también está bajo nuestro dominio. Así que nadie se meta en nuestras tierras. Y pues se va a dividir el reino de la nueva España en dos puntos. Primero, va a ser el reino de la nueva España y el reino de Perú y posiblemente va a aparecer el tercer reino que es más pequeño que es el reino de Guatemala que es prácticamente en estas tierras donde nosotros estamos presentes. Bueno, ya entrando a esta cuestión de la conquista, me voy a brincar la llegada de Hernán Cortés que lo había mencionado en el texto que estaba preparando. Pero justamente tenemos aquí entradas importantes. Hernán Cortés como Luis Marín fueron compañeros de la batalla en la guerra contra Tenezuela o en la guerra de invasión en la guerra de Nostutla. Sin embargo, Luis Marín se quedó en lo que es el puerto de Veracruz en esta zona que se quedó a luchar y a fundar nuevos pueblos y a él se le solicitó viniese a apaciguar a los pueblos indígenas que se estaban levantando aquí en la zona de Chiapas o a los Chiapanecas. Y eso fue en 1924 o en 1924 y lo hubo llegado hasta el 1924. Él es la primera incursión realmente en la provincia de Chiapas. Por provincia de Chiapas, dejando fuera el Socomusco porque el Socomusco pertenecía a otro territorio. Entonces, aquí lo interesante es que a René Cortés sí le vale el ser encomendero, sí le valen sus propiedades o tal, de hecho es nombrado el primer gobernador de las nuevas tierras aquí en España y posteriormente lo pierden y le dan el grado de marquesado del valle. Y a Luis Marín Luis Marín dice la historia, estuvo tres meses y se fue, punto. ¿Y qué pasó? Desapareció de la historia. Pero la pregunta sería ¿por qué desapareció de la historia Luis Marín? Posiblemente porque rastreando a su familia pertenece a las familias genovesas mercantes que también terminaron teniendo conflictos con la corona por las cuestiones económicas porque terminaron quitándoles poder a estas familias y al quitarles el poder era casi casi eliminarlos de un proceso histórico tan importante como este ¿no? El ingreso. Tenemos otros ingresos también que este el segundo ingreso lo hace Pedro Portocarrero que viene desde Guatemala que es justamente esta línea verde fosforescente y que viene desde Guatemala pero él llegó entrando por el subunusco hacia Guatemala dirigido por Pedro Alvarado y una vez que Pedro Alvarado logra su fundación y constituye todo Pedro Portocarrero regresa y va y dice la historia que fundan el valle de Comitán San Cristóbal de los Llanos aunque yo digería poco ahí pero ya poco después les explicaré por qué después de eso viene Diego Más Amigos y va a entrar desde la zona de Jiquipilas es este otro color verde que es también en 1928 y va a encontrarse con un pueblito españoles muy chiquito donde habían cinco o diez españoles nada más pero que ya había sido nombrado como Villarreal pero como no le gustó el clima no le gustó el espacio dice la historia que se fue a fundar al valle de joven la ciudad real y a esta Villarreal que va a cambiar el nombre por este Chiapas de los Indios sin embargo hay textos que dicen que la primera fundación es la de Pedro Porto Carrero y posteriormente es la de Ciudad Real eliminando de la historia radicalmente la villa que fundó Luis Mario ¿por qué? sería la pregunta ¿por qué lo hace? ¿por qué tuvieron que eliminarlo o por qué no quieren sacar de la historia? nada más porque Bernal Díaz del Castillo dice que duró tres meses yo creo que habría que buscar un poquito más a fondo al aspecto siguiente por favor entonces de la producción agrícola de la península de la península de América perdón hacia Mesoamérica pues se van a trasladar los alimentos ¿qué alimentos se había en Europa? bueno los animales comunes allá sobre todo la gallina el ganado los diferentes tipos de ganados que hay hay ciertos alimentos como las uvas que aquí no existían los viñedos entonces todo esto se empieza a trasladar a estas tierras en 1585 el rey va a ordenar que se busquen cuáles son los tipos de tierras que hay y cómo estos tipos de tierras están sirviendo para producir alimentos y qué alimentos pueden producir ahora entiendo por qué existen los parrales porque justamente piden busquen los parrales para la producción de viñedos entonces aquí en Chiapas tenemos un parral posiblemente ahí en su momento intentaron sembrar algún tipo de viñedos y tenemos aquí el punto importante la ruta de la producción de caña de azúcar bueno ya entrando a la caña de azúcar formalmente este Sidney Mings nos menciona que la caña de azúcar cuando aparece en Inglaterra esta la planta de caña produce proviene de la familia de las gaminias las gaminias son el zacate o es el monte como tal pero también de ahí proviene el maíz el trigo las barras porque son pariantes de estas mismas familias entonces tenemos toda una ruta de producción y cuando llega hacia la zona de África la producción de la caña de azúcar en las orillas de lo que son el río Nilo los mismos bereberes empiezan a llevar hacia otras partes donde hubiese suficiente producción de caña y donde hubiese suficiente agua para poderse producir al principio era un alimento de temporada únicamente cuando llegaban los grandes monzones se podía producir caña de azúcar sin embargo con el descubrimiento de América eso también entonces el primero en traerlo desde la península de América hacia tierras americanas fue Cristóbal lo lleva hacia las islas que actualmente es Cuba y República Dominicana y posteriormente el primero el primero en traer a a Mesoamérica o a Nueva España la caña de azúcar es el Hernán Cortés en 1522 él ordenó que le trajeran la planta frutos de la planta para que se se embracen dentro de sus tierras del Marquesado en la zona de Veracruz en las tierras que le pertenecían a él y posteriormente quien lo va a traer hacia acá a Chiacas pues va a ser uno de los encomenderos la llegada a la provincia de Chiapas entonces aquí tenemos las principales familias que van a tener la producción de caña de azúcar de los dos primeros que tienen producción de caña de azúcar es Baltasar Guerra y Francisco Marmoleco ellos son los dos primeros grandes productores de caña de azúcar Baltasar Guerra y su hijo Juan Guerra este es un punto muy importante porque Baltasar Guerra hay una gran discusión presente de que Baltasar Guerra siempre estuvo en su encomienda y ya lo hicieron la documentación no fue así y por su gente los dominicos la encomienda de Baltasar Guerra fue tomada por los dominicos y ellos intentaron continuar con la producción de caña de azúcar Francisco Marmoleco presentó un conflicto muy fuerte porque tiene la encomienda y con esta encomienda él está produciendo caña de azúcar pero cuando llega Diego Maceriegos dice ah pues mira ya acá hay productores vamos a quitárselos y empieza con conflictos a Francisco Marmoleco le quitan su encomienda y se le llegan a ver y Diego Maceriegos tiene conflicto con Baltasar Guerra tal cual le intenta quitarle encomienda productora de azúcar así se le intenta quitar legalmente ¿por qué legalmente? hay un conflicto de la fundación justamente y como hay un conflicto de la fundación el encomendero a cargo está bajo las órdenes del conquistador que llegó primero pero hay una división en las conquistas ahorita se las voy a explicar el siguiente los otros dos que ya te eran productores de caña de azúcar es la familia de Francisco Cortés de Blasco ellos tienen dos encomiendas tienen una aquí por Carranza lo que es actualmente el anciano Carranza y la otra la menciona este Tomás de la Torre en su camino de de Sevilla España a Ciudad Real y es la de la costa de Tapirula Diego de Olín tiene dos ingenios azucareros y tiene un capiche los dos ingenios uno está actualmente motocinta y el otro estaba aquí en la zona de Quechula para esta etapa del siglo XVI y entonces Diego de Olín él perdió sus propiedades cuando llegó Diego de Olín más a ellos entonces vamos a empezar con este detallito de los intereses económicos que hay ¿no? Sabemos que en Pedro Porto Carrero por el texto de la doctora Génesis la doctora Woodlum el texto de Génesis histórica el conflicto de Pedro Porto Carrero y Diego más a ellos ahí se explica muy bien el porqué Pedro Porto Carrero y Diego más a ellos tienen derecho a dominar o a dirigir sus tierras conquistadas sin embargo la doctora ya había sido conquistada por Luis Marín y como fue conquistada por Luis Marín Diego más a ellos fue enviado desde la gobernatura de la Nueva España a dirigir la provincia de Chiapas todo lo que estuviese bajo las órdenes de la provincia le tocaba dirigirla a Diego Macegueros y el resto a Diego a Pedro Porto Carrero Pedro Porto Carrero se retira y deja toda la administración lo que es una base ideológica social cultural y moral arraigada que es de la mayor representación yo no lo creo entonces me encontré un documento de mil con fecha de mil quinientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta más o menos donde era una recomendación para un fraile que venía a administrar las iglesias aquí y decía que la ciudad de San Cristóbal de los Llanos y la ciudad real era la misma no se fuese a confundir entonces yo pondría en duda ese nombre de fundación de San Cristóbal de los Llanos en el Valle del Llanos con este documento con esta cuestión de quien quedó al frente Diego Macegueros se auto instituye una propiedad en la en la chiapa de los indios y la propiedad es la propiedad de Baltasar Guerra con eso intenta quitar a Baltasar Guerra su encomienda pero Baltasar Guerra como ya había hecho sus alianzas políticas con Francisco Marmonejo ya había hecho alianzas políticas con otros comerciantes de hecho había casado a una de sus hijas con un comerciante de esclavos él tenía como más poder y estaba más arraigado aquí no le logra quitar a Baltasar Guerra su encomienda a Francisco Marmonejo si le quitaron la encomienda como les comentaba se le trajeron a Pedro de Estrada a Pez de Velasco no le quitan su encomienda él no se mete Diego del Vín pierde sus propiedades en Ciudad Real pierde sus propiedades en Chiapa de los Indios y se retira su encomienda solamente a sus sitios de producción de caña de azúcar hay que investigar más a fondo a estas familias porque creo que se puede detallar más la historia a partir de estos procesos de estos acontecimientos que hay entonces como Diego no le pudo quitar a Baltasar Guerra la encomienda se fue a fundar otra otra encomienda y esta va a estar residida en lo que es actualmente Pinola actualmente Villalamosas ahí es donde se queda Diego Maceriemos que posteriormente Pedro Estrada y Diego Maceriemos van a tener algo muy particular se fue entre el 30 y el 31 1530 o 31 realmente no disfrutaron el haber quitado y el haber creado la encomienda quienes lo disfrutan en el caso de Pedro Estrada ya ha sido muy investigado hay un suceso hay un proceso legal entre los hijos herederos de Pedro Estrada y la viuda y ellos son los que se van a dividir en comienda pero hay un problema no se dice donde está la encomienda se sabe que la encomienda de Balthazar Guerra estaba aquí era la vena y estaba en la orilla del río posiblemente en esta parte que le entregan los dominicos y hacia Santo Domingo hacia donde actualmente se envió Santo Domingo y esa es la propiedad que le va a quedar a los dominicos posteriormente y pues bueno esos son justamente los conflictos que van a ver en esta cuestión de las encomiendas en azúcar entonces aquí se ve más o menos como estaban divididas ya las tierras formalmente y será justamente esta discusión de cómo tenían que ser administradas uno de los procesos muy interesantes que hay es de que y en algún momento una doctora me lo hizo ver de que no existía alcabalgas no existía tributación ni cobros ni impuestos por la producción de carne de azúcar en el siglo XVI pues en la primera etapa 1528 1540 no existe suficiente información sin embargo el investigador Tadacio Vara ha encontrado y él publicó un libro conjunto a la UNACH es un libro digital este habla de la caja real pero la caja real hasta cierto punto hay algo Baltasar Guerra es el primer encargado de hacer el cobro de cabales pero Baltasar Guerra nunca estuvo presente en su encomienda y al no estar presente en su encomienda ¿quién iba a apuntar lo que se producía? ¿quién iba a cobrar los impuestos? por eso no hay información al respecto de ello entonces esto es discutible sin embargo el Fray Bartolomé en las casas cuando llega y se encuentra que era el hijo Juan Guerra el que llevaba al frente la encomienda le empieza a escribir cartas a Baltasar Guerra que dónde estaba que por qué no estaba presente en su encomienda le escribió al rey también y le daba los insultos a Baltasar Guerra de cómo era posible los malos tratos las injusticias dentro de la encomienda de Baltasar Guerra cuando él ni siquiera estaba presente ¿dónde andaba? andaba en las igueras conquistando tierras con el hermano Cortés y Pedro Alvarado entonces incluso en el conflicto de 1865 32 a 35 cuando regresa viene y se vuelve a ir y lo dice específicamente en su Provanza de Méritos que él nada más regresó a pasivar a los indios alzados en esta etapa y se regresa a seguir conquistando tierras deja a cargo a alguien más ese alguien más es el hijo Juan Guerra de la encomienda entonces justamente ese es el ahí hay el conflicto de por qué no hay información al respecto de ese cobro o esa tributación entonces al no haber cobro no hay información de la producción no hay información hacia dónde se va la caña de azúcar pero si hay algo que se podría ir contradiciendo de ciertas publicaciones recientes en 1530 se da el primer concilio mexicano el segundo concilio es 1535 y el tercer no 1550 es el segundo concilio el tercer concilio que se publica aquí es el 1500 1600 1611 más o menos entonces en esta correlación yo no cito este texto porque se prohíbe la producción de miel y de cualquier otro alimento que tenga que ver con rituales o con satilegios o con hidratías la miel de abeja fue prohibida ¿por qué? porque tenía que ver con rituales tenía que ver con usos y costumbres tenía que ver con cosas que los españoles o los españoles llamaban el demonio entonces en el arte contra artibutos aparece que hay una excelente producción de miel ¿será que es miel de abeja como lo mencionan o será que es miel de caña de azúcar? eso sería como que se tendría que investigar un poquito más siguiente por favor y bueno aquí ya tenemos prácticamente los ingenios que hay justamente la vega que es de va a pasar guerra y que luego va a pasar a los dominicos va a estar funcionando de 1528 a 1670 después de esta época ya no sirve esta encomienda hay una orden de los dominicos que dicen ya no está produciendo nada de caña de azúcar por lo tanto conviértanla en un espacio para el ganado el ingenio de Sinacantán se desconoce la ubicación exacta está de 1526 más o menos a 1630 vean todavía un tiempo antes que el de los dominicos y este se pierde porque en 1628 se publica una no en 1611 se publica una ley de reabastecimiento de tierras para los indios trabajadores de las encomiendas y con esto ellos acaban de invertir casi toda su fortuna en producir más caña de azúcar y con esta ley pierden tierras pierden producción pierden esclavos y se van de pico y ya no y ya no vuelve a funcionar esa encomienda el ingeniero de Pinola pues está en 1529 en 1540 y realmente llegaron a tener máximo 80 esclavos indios vean y como va cambiando la capacidad de esclavos para hacer guerra como tenía sus alianzas sociales y su poder social con los diferentes españoles que se acaban en la empresa de esclavos que va a tener hasta 250 y eso es parte de las denuncias que hay de hecho hay un registro que hace una doctora en este en Guatemala que dice que son 2000 entonces en algún momento le escribí para preguntarle cuál era la fuente pero me dijo lo encontré por ahí en el archivo hay que revisar más ese archivo para saber si son 200 o si son 2000 esclavos y es importante porque cada esclavo tiene una capacidad de producción pero hay que diferir entre indios indígenas esclavos y esclavos africanos porque los indígenas esclavos tenían una capacidad de producción pequeña y los esclavos africanos tenían una producción una capacidad de producción anual muy amplia lo cual implicaba casi casi el otro de los de los que les comentaba de la familia hasta ahí es donde yo lo pude adaptar ya no me metí más en esa información porque justamente yo me enfoqué primero en malplazar guerra para poder ir detallando a mayor fondo la familia de Francisco Hortés de Blasco posiblemente estos dos sean los ingenios que vienen siendo los que han estado presentes durante la historia del azúcar en Chiapas que ya se data por otros investigadores en el siglo XVII XVIII y XIX que son justamente la zona de los altos las terrazas o esta zona de Carranza y Pujiftí y el ingenio azucarero exactamente y el del libro de hoy realmente ya no ya no investigué mucho bueno ya casi para concluir este es un plano de cómo se va a fabricar los capiches de madera para la mañana super siguiente por favor este son imágenes son diagrama esto es de 1556 1560 más o menos el plano y nos va decidiendo cuáles son las partes que se tienen que ir conformando para poder establecer las diferentes herramientas siguiente por favor nada más es para mezclar esta es en Chiapas justamente son capiches de madera estuve rastreando piedras de molienda pero las piedras de molienda son un poquito más tardías sin embargo hay un arqueólogo que me comentaron que había encontrado una piedra que se podía tratar casi casi del siglo XVI en la zona de Comitán pero que obviamente lo va a visitar e ir a visitar esa piedra para confirmar la información siguiente por favor ya son todas ya son todas ok y pues realmente para concluir aquí el tema es de que realmente quienes vinieron a conquistar deseaban heredar su nombre y apellido para la historia dejar un legado histórico que esto pensado desde la utopía es marcar el cambio de una sociedad o de una cultura desde esta cuestión también está el idealismo del dejar fundado las bases de una nueva sociedad también está pensarse de que pues bueno si vinieron e hicieron un lujo de violencia pero el objetivo final no era ese tampoco era fundar iglesias el objetivo final era crear sociedades de producción agrícola y que para estas sociedades de producción agrícola estuviesen generando ciertos niveles de economía entonces quien se venía acá tenía que ser muy aventurero el otro de los elementos importantes es de que es necesario buscar otra vez la información documental de la historia de Chiapas y fijarse desde el inicio los primeros documentos que se hayan creado desde la llegada de los españoles hasta la actualidad y replantearse qué es la historia que se ha dicho cómo se ha dicho y se puede cambiar se puede mejorar porque ya tenemos mayor acceso a la información esa es una ventaja de las redes sociales es una ventaja de las nuevas tecnologías poder acceder a esa información y ahora que tenemos tanta tecnología creo que sería bueno aprovechar ello para mejorar esos procesos de investigación y replantearnos la construcción histórica de Chiapas pues eso sería todo muchas gracias